¡Con la loca presenta! El intérprete de Azul quería alquilar una casa y de repente apareció ella como su agente. Quizás fue amor a primera vista. Cristian se encuentra muy enamorado y todo parece indicar que su relación va muy bien. Para Grupo Fórmula te lo contó Pérez Soto. Pues ahí está Cristian Castro que trae novia nueva, que se dedica a bienes raíces, que está guapísima. Que él se enamora fácilmente. Pero rapidito, ¿eh? Sí, y está enamoradísimo de esta chava. Súper enamorado. Bueno, acá él se enamora y se enamora al minuto. Ya lo conocemos también, ¿eh? Y él se anda un poquito, diría, su tono del mismo hat. Busca a cualquier mujer en ese momento. No importa cómo esté, pero él quiere pasarla bien y después se enamora otra vez. Pues dice que ahora está muy enamorado. Acuérdate a la poblana, a la violinista. Ah, sí. A los 20, la conoció, pero se casó a los 28 días. Pero le pidió matrimonio a las semanas. Cuando la conoció, a la semana le pidió matrimonio en un palen que se han de acordar. En frente de todos, porque es muy faramayoso él. Y a los 28 años se casó, ¿te acuerdas? Y luego se divorció a los dos días. Pero aquí lo más feo fue cuando se fueron de luna de miel a Europa y se hizo un berrinche y la dejó apotada en Europa, acuérdate. Pero el divorcio le salió caro. Eso es lo que nos explica el término. Pero el divorcio, sí, claro. Fueron varios millones de pesos que tuvo que soltar para que le soltara la firma del divorcio. Pero cómo si ella se veía poblana y así toda, había cuenta que ni hablaba en las entrevistas. Así pasa cuando sucede. Así que el papá de la orquesta, la sinfónica, ella violinista. Bueno, pero sí, tuvo que para soltar me interesa. Yo tenía una entrevista en un programa allá en Argentina, mire todo lo que dijo. Cristian Castro rompe el silencio y revela cómo conoció a Mariela, la mujer que hoy le robó el corazón, una experta en bienes raíces que le alquiló la casa veraniega, donde hoy habita, en Carlos Paz. Mariela, sí, Mariela Sánchez. Contanos un poco. Es una chica muy distinta, amazónica, es todo. Realmente tiene un mundo tremendo, es una chica muy ordenada. Yo quería alquilar una casa en Carlos Paz y estoy viendo y de pronto aparece esta chica. Y aparece Mariela y digo, Dios mío, me quiero morir. Digo, esto es lo que estoy buscando en el mundo. Y la verdad que me gustó mucho la chica. Me gustó un montón, le escribí, dije, bueno, ojalá le caiga bien, vamos a ver si se puede. Y seguro tiene novio. Dije, esta siempre tiene pareja. Y por suerte fui y me dijo, no, que acabo de terminar y no sé qué. Digo, ay, tendrás un espacio para mí. El gallito feliz habló con el programa Intrusos de la cadena Argentina América TV, donde también compartió cómo se encuentra Verónica Castro después del huracán que vivió en Acapulco. Les agradezco mucho que estuvieron preocupados por lo del huracán. Se le cayó un poquito la casa y la está reconstruyendo, la está reconstruyendo mientras está en Ciudad de México, que también tiene casa ahí. Y bueno, yo le pido, por favor, que venga al sur, que venga a conocer su departamento de Buenos Aires, que venga y hagamos, no sé, Navidad acá, fin de año. Venga a conocer a Mariela. Que venga a conocer a Mariela. ¿Pero quiere ella o prefiere quedarla? Mariela la quiere más a... Mariela la quiere más a ella que a mí. ¡Ah, sí! ¡Cállate, Mariela! Que venga. Y todo el mundo me quiere por mi mamá, basta. Con la loca presentó.